Buenas tardes, hoy les voy a leer un poema de mi libro Poesía con Ciencia que fue publicado en el año 2002 que se llama La Fuerza de Gravedad y dice ¡Qué fuerza dominante! ¡Qué potencia que me ata a la tierra sin cesar! Me hace caer las cosas de la mano cuando mis dedos no la pueden sujetar Yo sé que actúas entre el sol, la luna, entre planetas y cuerpos celestiales y que eres la fuerza que la luna usa en su afán para marear los mares Eres la fuerza dominante en todo, que mantienes estrellas en galaxias que sujetas planetas en sus órbitas y al universo mantienes con constancia Eres la fuerza que invisible siento y hasta mido en mi cuerpo que avasalias si son los kilos que en balanza marca la aguja que en un número se halla Eres ley natural del universo que nos haces girar alrededor del astro sol que con calor y vida nos mantiene, sin más información ¿Dónde naciste? ¿Quién te hizo tan potente? Eres eterna como el mismo Dios ¿Por qué diste a las aves voladoras la facultad de no rendirse a vos? Cuando el cóndor gigante se remonta a los cielos mostrando su esplendor sin sentir que lo tiras hacia el suelo ¿Es que burló tu ley? ¿Cómo aprendió? Hay secretos que quiero conocerlos porque siempre en la ley hay excepción Si el vacío te inhibe la potencia ¿Es que el aire es un aliado en vos? ¿Y es el aire quien quiso que las aves usen su espacio en libertad al vivir? Pues debe ser quien a tu fuerza dijo ¡Deja volar si hay alas para abrir! Y el hombre oyó lo que le dijo el aire y pensó Pues debemos competir Puso alas en máquinas de acero y logramos al cielo compartir Muchas gracias, es todo por hoy